vamos a recuperar esto que parece que se ha quedado un poco así mirar este es como va a ser el escenario de los oscars es decir un poquito parecido a lo que nos tenían acostumbrados los globos de oro o los feroces españoles guiño guiño con sus mesitas de los nominados como vimos un poco el año pasado por el tema del covid para no estar todos en un patio de butacas pero volvamos al señor david a este señor malvado de la academia que nos ha quitado estos ocho premios y antes se me ha cortado los ocho premios son los tres de cortometraje ficción documental y animación animación tenemos nominado a españa y no porque nos toque esta vez sino porque muchos años hemos tenido corto nominado español y esto hace que perdamos visibilidad y que pierdan visibilidad los cortometrajes que son la semilla de muchos otros proyectos seguimos han quedado peluquería maquillaje que no se van a dar tampoco en la gala en directo aunque veamos esos discursos de agradecimiento porque los los ganadores van a tener su momento el diseño de producción sonido canción original que este año nosotros vamos muy ahí con sebastián yatra y dos oruguitas y no lo vamos a ver tampoco en directo no sé qué va a pasar con las actuaciones y montaje o sea montaje no se va a dar en directo y el montaje es muy muy importante de hecho la montadora que trabaja con con scorsese es el alma de las películas de scorsese realmente que nos quiten el oscar de montaje a lo mejor a vosotros nos importa pero a mí me importa mucho vamos con algo muy curioso hay que se me va la imagen no sé por qué no se queda la imagen este año para un poco evitar esto que ocurre que se puede decir de los oscars son académicos votan x se va a dar el oscar del público los fans los amantes del cine pueden votar a través de la página de la academia sobre todas las películas que se han estrenado y están saliendo sus favoritas esto quiere decir que es posible que cenicienta que es una película de amazon pueda convertirse en la mejor película del público o spider-man porque los fans de spider-man están ahí muy muy a tope votando por ella pero también la del fotógrafo de minamata de johnny dip y tic tac boom o no sé ah bueno o sea maligno o sea os imagináis maligno ganando la la el oscar a la película del público eso se hace un poco también por esa desconexión del público joven que que dicen que es quien daría la audiencia a los oscar y que es la precisamente audiencia que creen que están perdiendo